Sé que tienes tipos de bujías, bujías calientes y bujías frías. ¿Qué significa? Que las bujías calientes disipan mejor la calor y las bujías frías, pues, dijéramos que aguantan más la temperatura. No sé, yo normalmente es lo que... Yo suelo poner Champions o suelo poner Boch, pero no sé, tampoco tienen... Tengo un recambio de confianza y me dieron esta y me dieron nunca problemas. ¿Y has probado alguna otra por ver diferencia? Había llevado otra y me habían fallado. ¿Y qué hace? ¿Te fallaba, te pegaba tirones o...? Algo así. Yo siempre uso la misma. Yo también. Uso Boch. Yo también. Uso Boch. A mí me parece... Me parece que hay una numeración con el 5W. Pero si es que ahora las bujías, no sé, con la tecnología que hay en este tiempo, una bujía está tan, tan... Yo pienso que es muy difícil de... Es que las cambio, pero sin fallar. Pues puede ser que sea una bujía caliente, disipa mejor la calor y a lo mejor te dé menos mal. Las cambio porque me han dado la versión de que lo voy a cambiar, pero no porque fallen ya. A mí eso ya me dijeron de ponerle bujías que usan las motos. La Champions, la L85, es la misma que usan la Vespa, por ejemplo. Sí. La misma. La L85, claro. Y una Vespa es de dos tiempos y esto es de cuatro tiempos. Y... O sea, fíjate. Y no tienen ahí... Es que no tienen nada que ver los motores. Y llevan la misma bujía, o sea, para que veas que... Porque me hizo gracia que venía en la caja y en la caja me habían dibujado. Dos caballos... Dos caballos y una Vespa. Y eso, sí, sí. Y la L85, que es de Champions, o sea... ¿Y en Boch cuál utilizas tú? En Boch... No sé, ahora te la digo. Esta es Champions... No sé, de 87 o de 55. No lo sé. Esta. Yo siempre pido la misma referencia, o sea... Esa es la que usas. W5, W6. ¿Qué era? Como mío. W5. Si esto... Por eso te digo que ahora con la tecnología que hay de... No sé, de estas cosas... Yo para mí, para mí son todas... Están bien. O sea, para mí todas están bien. Que tú notes que con una te va mejor y la otra... Puede ser, puede ser. No te digo que no. Pero bueno, si tú estás contento con eso... Yo estoy montando a todos vos. A la verdad nadie... Nadie me ha dicho... No sé. No sé, es que... Que no puedes comparar con un motor moderno que va todo ahí... No sé, a la décima... Y aquí, pues no sé, esto es más rudimentario. Es una mecánica muy rudimentaria. Entonces... Ya te digo, tienen una Champions, tienen otra... Y ponen que son para dos caballos que iban seis... Y las he probado y esta y la puse y... No sé, ahora siempre... Champions es... Bueno, o sea, Champions es de siempre, ¿no? El de 85 yo la he conocido desde la vida. O sea, depende de eso. Se nota, la diferencia se nota... Porque de una bujía caliente y de una bujía fría... Si os fijáis este que el eléctrodo está afuera... Sí. En una bujía, dijéramos que esta sería la fría... Pues en la caliente, el eléctrodo se queda metido dentro del hueco. Sí. ¿Eh? Y este eléctrodo está justico al ras. Sí, sí, sí. A ver... Queda la abertura... Eso. Otra cosilla, para que veáis la diferencia de lo que es un cuello corto y un cuello largo, ¿no? Sí. ¿Eh? Este sería el cuello corto, que es la rosca, y este es un cuello largo. O sea, bastante la rosca. Bastante más alargada. No os equivoquéis, porque si echáis mano que tenéis por ahí bujía, si tenéis una bujía de estas, os llegará a pegar en... El pistón llega a pegar en... Sí. Y lo que hace es cerrar y ya falla el cilindro. O sea, que te das cuenta en serio ya. ¿Cómo cuentan los colores? ¿Los? ¿El color que tiene que tener una bujía? ¿Para que el... ¿El color? Bueno. Cuando una bujía... Para saber si la bujía está quemando bien, normalmente tiene un color marroncillo claro. Eso quiere decir... O llega a ser casi blanco. Es cuando consume la mezcla, está bien. Es proporcionada. Ni es rica, ni es pobre. Cuando está la bujía negra, negra, es una mezcla rica. O sea, que es... Hay más gasolina que aire. Es cuando tú tiras del aire. Tiras del aire, ¿qué pasa? Que al tirar del aire, lo que haces es meter mayor cantidad de gasolina. Entonces se queda la bujía negra. Pero bueno, conforme tú vas funcionando, eso negro se va quemando. Y después está... Tú sacas la bujía y los electrodos están todos como llenos de carbonilla. Eso ya es consumo de aceite. O sea, el aceite, que no barre los cementos, lo que hemos hablado antes, se queda pegado, que al quedarse pegado el aceite se quema y se queda ahí una costra. Y es el residuo que se queda del aceite. Si el consumo es mucho y se hace mucha carbonilla, puede hacer auto-encendido. ¿Qué es el auto-encendido? Aunque tú pares el... O sea, tú quitas el contacto, el motor sigue en marcha. Y sigue en marcha porque se enciende la carbonilla, se queda encendida y hace de mechero. Hace de chispa. Lo que hace de encendida, hace que detone y hace que el motor esté continuamente en marcha y no se pare. Eso es el auto-encendido. O durante un momento, cuando se queda en marcha, ya se para solo. Pero es porque se queda encendida la carbonilla. Entonces hace de bujía esa carbonilla. Es un poco, no sé si lo conocéis, los motores de maquetas de estas, de tele dirigidos o de radiocontrol, pues la bujía que llevan es así. O sea, se enciende y con eso ya funciona la bujía, hace detonación. Se enciende el eléctro, ya se queda. O sea, que no le hace falta chispa. No le hace falta un cable eléctrico para que salte la chispa, sino que las mismas bujías se entienden. Bueno, pues esto haría una cosa. Sobre todo, no sé, unas bujías, normalmente dicen que cambiar platinos y condensados se hacen cada 10.000 kilómetros. Bueno, pues las bujías. Para que veáis la diferencia, en un coche moderno se hacen cada 60.000 kilómetros unas bujías. Que veáis la diferencia que hay. ¿Y los cables de bujías cada cuánto cambias? Los cables de bujías dependen un poco del estado. O sea, no sé. O los que se fallen, ¿no? Sí, fallan o un poco el estado que los ves ya muy duros. Porque ya si llevan mucho tiempo, el cable está duro, no está... Y es lo que ahora te están sacando cables de silicona, que es un cable muy blando. No sé. Entonces, más un... ¿Qué te diría yo? Vamos, los cables... Yo cuando los veo, más o menos cuando los veo que ya están duros, fuera, los cambio y ya está. Pero pueden estar hasta en aparente buen estado y pueden dar problemas. Hay alberías de estas que te vuelven loco con estas que tienen que quedar. A veces cambias los cables de bujía por los de un colega y... Y funcionan. Sí, sí. Y se salen a los cables. O sea, que no los descartes porque hacen cosas raras. Si tú cambias unas bujías y ves que sigue fallando, tú cambias las bujías, lo pones en marcha. Sacas la bujía, ves que una está de un color, la otra está... Bueno, pues dices, bueno, pues puede ser que falle el cable que está quemando mal ese cilindro y puede tener más causas. Pero, bueno, el cable es un ping-pong, es un momento. El cable se cambia en un momento, o sea... Y no son caros. No sé, un poco de cables te puede costar entre 8 y 12 euros. O sea, que tampoco es un gasto... No sé. Yo te digo, depende cómo los veo, si falle eso, se cambian o no. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.